Y para cerrar este ciclo de información nacional, la noticia viene desde la Universidad de Oxford y es que la creadora de la vacuna contra COVID-19 de esta universidad, Dame Sarah Gilbert, dijo que el coronavirus se debilitará eventualmente y se podría convertir en una gripe estacional. En este sentido, la científica dijo que es probable que COVID se convierta en una variante mucho menos letal porque no hay muchos lugares a donde puede ir el virus. Según Gilbert, los virus tienden a volverse menos virulentos con el tiempo a medida que se propaga a través de una población que está volviéndose más inmune. Aunque Gilbert dijo que era de esperarse que se dieran algunas variantes genéticas, el tema es que el COVID-19 eventualmente se convertiría en otro coronavirus estacional que causan el resfriado común y las infecciones respiratorias. El virus no puede mutar completo porque su proteína de pico tiene que interactuar con un receptor AC2 en la superficie de la célula humana para poder entrar en cada celda. Cambia tanto su proteína de pico que no puede interactuar con ese receptor, entonces se puede ingresar a la célula. Así que no hay muchos lugares donde el virus pueda tener lugar que eludir la inmunidad, pero que sea un virus realmente infeccioso. Normalmente vemos que los virus se vuelven menos virulentos a medida de que circulan más fácilmente y no hay razón para pensar que tendremos una versión más virulenta que el SARS-CoV-2, que es el COVID-19.